Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Lisi y en esta ocasión yo me encuentro en India, un país que genera tanto amor como odio entre los viajeros y es que bueno es bastante particular, así que el día de hoy les voy a contar las cosas más raras que me ha tocado encontrarme aquí en mi viaje en India Y bueno comienzo con algo que la verdad es bastante raro y es la cantidad de animales que tienen por las calles Yo ya había escuchado mucho pues el tema de que había vacas que iban en las mismas calles que los automóviles, las motos y los peatones Pero la verdad es que no solo vacas, me terminé encontrando changos, serpientes, cerdos, becerros, caballos, camellos Literalmente hay de todo tipo de animales con los cuales te toca convivir y encontrártelos en cualquier esquina Y la verdad para mí ese sí fue una de las cosas más raras que encontré en India Sigo con otra cosa muy rara y que se den otros países pero creo que aquí con más intensidad Y es el tema de que los locales pidan fotos a los extranjeros Me parece que es una cuestión de estatus subir a tus redes sociales pues fotos con personas Sobre todo que sean de tipo europeo, es decir como más rubios, ojo claro, esas cosas les encantan Pero tampoco necesitas tener estas características para que te pidan una selfie Les encanta tener selfies con los extranjeros así que no te sorprendas si cuando estás viajando en India Alguien te pide que te tomes una foto con ellos Muchos al inicio pensamos que quieren que tú les tomes la foto pero no Quieren que tú salgas en la foto para subirla a sus redes sociales e incluso compartirlas con sus amigos Y mandárselas y decirles que tienen un conocido que es de otro país Otra cosa que me pareció bastante extraña es la cantidad de idiomas que se hablan aquí Y es que si bien el hindi y el inglés son los idiomas oficiales Pues la verdad es que hay muchísimas lenguas en India Y luego incluso entre ellos puede ser que no se lleguen a entender Algo que pues nos puede parecer muy raro en algunos países Que aunque podamos llegar a tener otras lenguas pues al final siempre hay una común Y aquí de pronto no Así que por ejemplo en mi caso que la gente creía que yo era de India Pues no se les hacía raro hablarme en inglés porque solo creían que yo era de otra provincia Entonces la verdad para mí eso fue también algo bastante extraño que encontré Otra cosa rara que igual ya les haya tocado ver en otros países Por ejemplo del sudeste asiático Pues es el tema de los baños que son a nivel del suelo La verdad es que esto pues no es único de India Pero si no te ha tocado si es un shock cuando abres la puerta y ves que lo que toca es un hoyo Pues es cuestión de acostumbrarse la verdad Pero si es bastante raro Aunque ahí debo de decirles que a quienes se les complica Que muchos me han hablado de decir que ese es un tema delicado para ellos Así que quienes tengan esos problemas pues deben de saber que en muchos lugares si van a encontrar Que si siguen abriendo todas las puertas de los baños Hay también los típicos baños occidentales de la taza normal Así que bueno no desesperen intenten abrir En otros lugares definitivamente va a ser el único que van a encontrar Así que bueno es lo que toca aquí cuando estás en India Finalizo con algo que también se me hizo muy raro Y es los trenes Y es que bueno todos los que nos ha tocado ya utilizar trenes Pues si sabemos que hay distintas categorías Primera clase, segunda, tercera Pero aquí es impresionante la cantidad de categorías que hay en un mismo tren Y es que te encuentras vagones en los cuales puedes viajar sin ninguna comodidad Hay unas cuantas bancas La gente amontonada y en los que pagas menos de un dólar por trayecto Y otros que bueno es primera clase con aire acondicionado Y bueno obviamente mucho más cómodo Te incluye comida Y terminas pagando pues quizá 30 veces más de lo que pagaron las otras personas Y bueno como esto en la categoría intermedia también encontramos de todo El de aire acondicionado pero versión sleeper El aire acondicionado pero versión sentado La verdad es que hay muchas categorías Y de pronto eso puede ser un poco complicado Porque cuando llegas no tienes idea de pues que por cuál irte De cuál va a ser más cómodo Ya con mi experiencia les puedo decir que definitivamente para trayectos largos La versión de sleeper con aire acondicionado Es súper cómoda porque son muy amplios los espacios Y bueno tienes tu propia área Que incluso la puedes utilizar como cama O bien para poner tus cosas y ahí tenerlas juntas Así que yo esa se la recomendaría Y ya si es primera, segunda o tercera clase de aire acondicionado Pues ya de un poco igual mientras vayan en este tipo de asientos Así que si tenían la duda pues ahí va mi consejo Y bueno pues estas fueron algunas de las cosas extrañas Que me tocó encontrarme por India Ustedes cuéntenme que otras cosas raras han visto Cuando están de viaje Y también por supuesto los que ya vinieron a India Pues ustedes que les llamó la atención Recuerden que mucha más información la pueden encontrar en mi sitio web Que es munducos.com Así como en todas mis redes sociales que me pueden encontrar como munducos Gracias por ver el video 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 El segundo tema tiene que ver con los baños Y bueno ya estos baños los que son en el suelo Pues ya me había tocado verlos en otros lugares del mundo Pero por supuesto que no los podía dejar fuera Porque es algo que choquea a muchos viajeros Así que bueno igual si ya estuvieron en países del sudeste asiático No se lleven esta sorpresa Pero pues deben de saber que si es el típico baño Que bueno es un hoyo en el suelo Y bueno si no estás acostumbrado Puede ser un poco complicado aprender a utilizarlos Aunque deben de saber que en zonas turísticas Normalmente también pueden encontrar el tipo de baño occidental Así que solo abran todas las puertas Para revisar cual es el que quieren utilizar Sigo con la tercera cosa rara que encontré en India Y esta tiene que ver con su sistema de trenes Nunca en mi vida me había encontrado un sistema tan complejo Y es que tienen muchísimos tipos de categorías En los trenes que van desde Primero hay una parte de aire acondicionado y otra general Obviamente aire acondicionado pues es más costosa Pero aún dentro de ella hay distintas clases De que si quieres ir solo sentado Que si quieres que sea slipper y se haga cama Pero luego si es de día el slipper no se utiliza Y entonces se utiliza como asiento O sea el punto es que hay muchísimos tipos de trenes y de variedades Y así son los precios Un mismo tren lo pueden ir encontrando Desde los 20 dólares hasta pagar menos de uno Dependiendo de qué es lo que estén buscando Así que la verdad esta diversidad De que en el mismo tren puedas encontrar Tantos precios y tan distintos niveles y estilos Si fue toda una sorpresa Sigo con otra cosa que me parece bastante rara Y que ya la había visto en Malasia Pero la verdad es que aquí es mucho más intensa Y tiene que ver con el tema de que Los locales piden selfies a los turistas Es súper raro pero mucha gente se acerca a ti Pidiéndote que si te puedes tomar una foto con ellos Al principio no te queda claro Porque tú crees que ellos quieren que les tomes una foto Pero no, la foto la quieren contigo Al parecer es un poquito un tema de estatus Tener fotos con occidentales Y obviamente entre más rubios, ojo claro y distintos sean Pues mucho más populares terminan siendo en India Así que bueno, si ustedes cumplen con esas características Pues no se sorprendan si alguien se acerca a pedirles una selfie O muchas selfies